Hola, ¿qué tal señores? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de los deportes. Bueno, Rubi, ante todo, quiere que sus jugadores salgan con mordiente, con intensidad y con muchísima concentración el sábado para así poder ganar al Mirandes y según el revertir ya de una vez la situación mala por la que atraviesan es la principal clave, ganar ese partido del sábado para salir adelante de él. Oye, enseguida le escuchamos porque esta mañana ha proporcionado una rueda de prensa, la verdad, bastante interesante, aunque no ha sido el único, Fisac también ha hablado del partido importante para el club baloncesto de Valladolid para mañana. Rubi entiende las críticas que ha generado su equipo en las últimas semanas e incluso hizo compartir muchas de esas opiniones. El míster, eso sí, cree que la clave está en ganar un partido para revertir la dinámica porque además el ascenso directo se esfuma poco a poco. Otro entrenador, Fisac, sigue también muy centrado en su objetivo principal que es asegurar la mejor posición para disputar los play-offs porque aunque el técnico también mira de reojo la primera plaza, prefieren no ilusionar a su plantilla antes de tiempo. Cuatro polideportivos de la ciudad acogen desde hoy hasta el domingo el Campeonato Nacional de Volleyball por selecciones en las categorías cadete e infantil, un importante evento deportivo en el que Castilla y León quiere dejar el listón alto.